Amigos, soy de Secundaria nuevamente por acá, Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mau, muy bien. Pues, oye, fíjate que rápidamente vamos a entrar en materia, porque esta semana fue una semana en donde, pues, tenemos la noticia de que la prueba planea, se suspende por falta de presupuesto, tal cual lo dijo en su momento la quien dirige al Instituto Nacional de Educación Educativa, la señora Jesús Mechel, y, bueno, pues, no se hizo ni tarde ni perezoso, Aurelio Nuñoz salió rápidamente ahí a decirle casi casi de, ¿por qué dijiste? Es eso, estúpida, ¿no? Y unos zapes. Y unos zapes, y entonces, pues, él dice que no se hizo eso, ¿por qué? Pues, mira, dice que sobre el presupuesto explicó que esta acción no se hace por cuestión de ahorro, sino por eficiencia presupuestaria. Por ello, se ha considerado que la mejor forma de esta prueba sea útil para las decisiones de política pública, que para eso son las evaluaciones. Entonces, aquí el asunto hay que ubicarlo muy claramente. Dice que no se politice. No, pues, el asunto no es de que no se politice. Simple y sencillamente es lo que hemos dicho. Cuando un personaje como él quiere ser candidato a la presidencia de la República, ya le partió el queso a la Secretaría de Educación Pública, porque en automático, pues, obviamente, es el juego que empieza el juego político. Y en este caso, él está trayendo el juego político. Él lo trajo desde la presidencia como asesor, ¿sí? O responsable de ahí de los asesores presidenciales. Se trae esa idea a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues, obviamente, es carne de cañón. Y él había dicho que el gobierno penista le había dado prioridad a la educación. Y que luego entonces no habría restricción presupuestaria. Sobre todo que, bueno, si está con la idea de que se inviertan los 50 millones de pesos para todo lo que es educación. 50 mil. 50 mil millones. Entonces, imagínate que de repente ahorita lanzó esa parte y ya cuando empiece todo este rollo de esa inversión, pues, al rato va a decir, no, ya no son 50 mil, ahora son 5. 5. Entonces, tampoco ese es el chiste de que si de alguna forma están tomando bandera de que la educación es lo primero. Y sobre todo también con su rollo de escuelas al centro, ¿no? Es que aquí el asunto hay que visualizarlo desde la perspectiva. A ver, dice, toda la gente que ha venido con el choro este de la reforma educativa parte del hecho de que evaluando a los profesores va a originar que tengan mejor calidad y por consecuencia de esa calidad van a mejorar los resultados educativos. Desde luego, quienes conocemos de educación y quienes conocemos de evaluación sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que va a ocurrir es que lo que está invitando a los niños es que salgan, obviamente, malos resultados, porque es un proceso muy largo, ¿no? Y obviamente él dice, no, si ahorita lo hago, ¿qué va a pasar? Voy a quedar exhibido. No, voy a quedar exhibido y entonces para 2018 mis bonos caen. O sea, no hay que darle tantas vueltas a la silla al mundo, ¿no? La situación es de que en este momento se detiene esto. Ahora, obviamente, gente crítica que impulsó la reforma educativa, pues se han venido en contra de Aurelio Anduño. Estamos hablando desde especialistas que escriben en diferentes medios, como por ejemplo Ricardo Rafael, que con justa razón dice, a ver, si está en la modificación a nivel de la Constitución, ahora cómo lo echas para atrás. Exacto. La evaluación. Y otra gente, ¿cómo reaccionarios primero? También. Que ya ahora se volvieron críticos del Secretario de Educación Pública. Y que también están criticando precisamente la falta de esta parte de que se realice la prueba del planer. Así es. Entonces, la situación es, no quieren hacerlo el gobierno federal, y lanzó así como que, bueno, pues lo pueden hacer así como que, pues casi casi un test interno, ¿no? Cállame, no se trata de eso. Se trataba precisamente de articular esto. Pero además le manda casi casi un mensaje a Enrique Peña Nieto de, te voy a correr, maldita Schmecker, porque andas declarando cosas que debiste de haber apechugado. Y fue a Aurelio. Y fue a Aurelio. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a decir este... ¿Cuándo es? Aurelio. ¿Qué es? Es Measheimer. ¿Y qué es lo que va a suceder? A ver. Cuando ya se pone en esa circunstancia, un órgano supuestamente autónomo, como es el Ministro Nacional de Evaluación Educativa, pues se empieza a sentir la presión del gobierno. Cuando aceptaron ahí, era de manera diferente la cosa, supuestamente eran amiguis amiguis, y ahora que ya está puesto esto, ella va a decir, pues sabes qué, yo me deslindo. Y van a ver cómo en algún momento va a tener que renunciar a ella, argumentando que no está... Va a decir que entonces sí, ella era muy ética. Sí, y que le ataron las manos. Y que le ataron las manos, y entonces ahí nos vemos. Por eso ya me voy. Lo que nunca debieron haber aceptado. Exacto. Precisamente, porque todos sabíamos... Todos sabíamos... En este canal ustedes pueden revisar lo que hemos dicho sobre la reforma educativa, y todo lo que hemos dicho es lo que se ha venido cumpliendo. Incluso hicimos un video, un poco de cotorreo, de que ya había muerto la reforma educativa. Precisamente con la Catrina. Así es. Precisamente porque sabíamos, sabíamos, que esto va a empezar a dilapidarse, pues porque está mal ejecutado, mal planeado y mal ejecutado. Exacto. Entonces, la situación, Rosy, es de que parece ser de que le vienen tiempos difíciles a Aurelio Núñez. Sí, yo creo que él tenía la esperanza de que esto creciera bien para su bien, pero pues ha sido todo lo contrario. ¿No? Sí. Entonces, pues bueno, va a tener que afrontar las situaciones y apechugar. Así es. Y esta situación sí es imputable, específicamente, Aurelio Núñez. Y obviamente que faltando a la propia norma a la cual era argumento para poder empujar la evaluación contra los docentes. O sea, dos discursos diferentes para una misma acción que es la evaluación, que era para los docentes, para los alumnos. Exacto. Bueno, y también para nosotros. No vayan a matar allá de igualdad. Pero bueno, por lo sí. Pues los invitamos a que se suscriban al canal, al que den like y nos den sus opiniones al respecto y estén pendientes de todo lo que, pues estamos dándoles como información. Así es. Nos vemos la próxima semana. Chau.